No la gana No sabe agarrar el aire ¡Ladio! ¡Eh! ¡No! ¡Roco! 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 Se cansó, viste, como es rojo Se cansó, sí Vamos a avanzar Vamos a tirar el agua, a ver si está bien Escapa ¡Vamos, Rafa! ¡Tirala! Tienes el agua, tío Hacen la del otro No se mete el agua, la del otro Si, cuando nos metemos a solos, nos quieres sacar Ustedes decían que era redonda la pileta Si, la rama Le agarraron feo Le agarraron feo ¿Y ya está donde hay? ¡Roco, toma! Ah, puede flotar, por ahí va El nada, sabe nadar, pero... ¿Cómo sabe que sabe nadar? Bueno, nos vamos a tirar el agua así ¡Roco! ¿Y que no camine? Llega, Roco Tío, tío Tío, tío El pecho El pecho es acá El pecho es acá El pecho te la pigo No, 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 no No, 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 no Pichuco, el pecho Lo mato Pichuco, pero... Lo pecho le vas a pegar un tío No, vamos a pegar un tío No, pero le pigo para allá No, la vas a pasar La vas a pasar por el tío Tío, le pido para allá ¡Gracias!